...los tres primeros corredores en las vueltas 5, 10 y 15. Estamos en Logroño, donde se va a celebrar una nueva carrera de cadetes, 20 vueltas a un circuito de 1.600 metros. 17º Memorial Alfredo Ríos, organizado por Federación Riojana de Ciclismo, Comité de Árbitros y Cronometradores y la Escuela Municipal de Ciclismo. Por un circuito urbano de 1.600 metros, en la calle Madre de Dios, entre las rotondas de Río Lomo y Luis Ulloa. Categorías Junior masculino, Junior femenino y Femina élite. Trofeos a los tres primeros corredores masculinos. Tres primeras corredoras Junior, tres primeras corredoras élite. Primer equipo clasificado y al primero en metas volantes. Organiza Federación Riojana de Ciclismo, Comité de Árbitros y la Escuela Municipal de Ciclismo. Sí. Notificación también para los directores deportivos de los equipos. Le apagante y mucha suerte, Marta Menos. Venga, la carrera. Uy, ay. ¡Bien! 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 ...han salido estos con la fuerza y ahí está Alejandro Martínez al manto de la prueba. A ver, que te oigo mal. Segunda vuelta. Mira donde está. ¡Llego, venga! Pero ahí está. Mucho interés en estos pasos iniciales, hay un ritmo por parte de los poderes artistas, hay muchísimo, muchísimo interés en esta flora, en esta flora, en esta flora que tenemos que ver con la flora de 1.500 metros de flora, haciendo circuitos, por tanto, 32 kilómetros, es de los que constan. ¡Llego, venga! ¡Llego, venga! Mira, mira. ¡Llego, venga! Mira al frente. ¡Llego, venga! ¡Llego, venga! ¡Más para adelante, Pablo! ¡Más para adelante! ¡Vamos, Jaime! ¡Ay, sí, Pablo! ¡Ay, sí! ¡Más para adelante, Sergio! ¡Pasa para adelante ahora que paran, Pablo! ¡Pasa para adelante! ¡Más 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 para adelante! ¡Va! 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 ¡Vamos, Alejandro! ¡Vamos, hombre! ¡Va! 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 ¡Va Alejandro Martínez, el vencedor de la prueba. Vamos a ver el jugador técnico si nos facilita ya los tres primeros puestos, pero ya conocemos el nombre del ganador, jugador de 2014, Alejandro Martínez. Repetimos el llamamiento para el público, por favor, absténganse de cruzar la calzada, absténganse hasta que la moto que cierra carrera no haga su aparición en línea de meta en evitación de algún accidente o inocente de...